Sandy Alomar aquí para la 990 y Espeen Deportes. Sandy, en cierta forma regresando a Miami, ¿cuáles son aquellos recuerdos que te quedaron de la Serie Mundial del 97? Fue una excelente serie, pero fue una experiencia, tremenda experiencia, pero también dolorosa ya que perdimos el Juego 7 aquí en Miami. No en este mismo estadio, pero siempre uno viene aquí hasta la ciudad, uno no se acuerda de esa serie. Fue una serie muy buena, muy excitante, pero salimos perdedores, o sea que eso todavía está un poquito dolorosa. Fue una serie bastante pareja donde los indios en aquel entonces entraron como los favoritos para llevarse de esa serie, Sandy. ¿Cuál fue la mayor dificultad que atravesó el equipo en aquel entonces? Bueno, nosotros tuvimos dos series bastante duras con los Yankees y con Baltimore. Y después venimos una serie contra los Marlins, que yo también estaba bien montado, tenían un tremendo equipo. Yo no encontré, parar la ofensiva de ellos fue un poquito difícil, porque todos los juegos fueron, además de los últimos juegos, todos los juegos fueron de altas anotaciones. Fue una serie de muchas más ofensivas, pensaban que iban a ser más pitchers, pero la ofensiva fue la que le hicieron esa serie. Y Sandy, desde aquel entonces, en el 97, y a lo largo de toda tu carrera en la Gran de Liga, ¿cómo has visto la evolución del juego? Bueno, respecto más o menos a qué tú quieres decir. Podemos entrar en materia, quizás en las alineaciones defensivas que se están haciendo. Hay mucho más información que el pelotero puede mirar. No hay nada secreto del juego. Los cilométricos están disponibles. Hay más social media y redes sociales, como puedo decir, en español. Como te puedo decir, la preparación es mucho más antes de llegar al estadio. La zona extra ha cambiado un poquito también. Ha estado con el Quest Tech y el Trackman. Y eso te da oportunidad a los equipos prepararse mejor. Tienen más ideas de qué base de atleta tienen para hacerlos funcionar mejor. En aquel entonces quizás no veíamos tantos alineamientos defensivos en el infiel, el llamado Chiefs, pero existían peloteros que tuviste tu hermano, uno de ellos, Roberto Lomar, y Omar Vizquel, quienes fueron llave también con los indios de Cleveland, quienes tenían cierto sentido para hacer el Chiefs conforme iba adelantando el juego. ¿Eso quizás ya no lo vemos tanto? ¿Piensas que se perdió ese instinto? Bueno, yo creo que es que al pelotero de antes le daba más responsabilidad, ¿sabes? Pelotero, tú tienes un plan, pero de acuerdo a lo que está funcionando en el plan de guerra, a que se la ajuste, y el pelotero de antes tenía un poquito más de madurez, creo, o de sabiduría en cuestión de cómo moverse, porque tenía su responsabilidad. El pelotero de ahora no es que no sea más inteligente, sino que tiene que dejarse llevar más por lo que la organización está diciendo. Si te mueven para una alineación, tú tienes que mantenerte ahí, aunque tú tengas tu sabiduría, que tú piensas que es un instinto, o que tú piensas que el bateador le va a pegar la pelota por otro lado, tiene que mantener el día ahí. ¿Tú piensas que la liga debe controlar un poco la utilización de los alineamientos defensivos? Bueno, eso es una evolución en el béisbol, como todas las formas de strike, los 20 segundos de meterse al plato, todo eso son cosas que la liga está implementando, ¿sabes? Eso depende de lo que la liga quiere hacer, ¿verdad? Yo creo que el bateador debe hacer ajustes y batear en contra de tener una oportunidad. Todo lo que las organizaciones están haciendo es tratando de quitarle la oportunidad, pero creo que donde es más batea, quitarle los imparables, pero también, si tú obligas al pelotero a batear para el otro lado, le vas a quitar fuerza. Entonces, ellos prefieren que tú bates un imparable para el otro lado, que si el lanzador no mete un buen error, y tú la puedes curir a esa carga. Pero ellos te van a cubrir en este lado y obligaste a batear para el otro lado. ¿A Sandia Lomar particularmente le gusta este béisbol que se está jugando hoy en día? Me gusta, hay muchos buenos atletas, y hay preparación física, la nutrición, todo es más avanzado, todo es una evolución en este deporte. Este deporte se ha evolucionado increíblemente, y con todos los analíticos, pues, yo creo que hay mucho más fácil para prepararse, pero me gustaría que los productores tuvieran un poquito más de responsabilidad y aprendieran las cosas, y no todo el tiempo hay que decirles lo mismo, pero hay tremendos atletas en el béisbol ahora mismo. Ya para finalizar este tema, y pasar con una pregunta más que tengo, Sandy, ¿tú piensas que vamos a perder esas jugadas espectaculares que se veían en Omar Vizquel, en tu hermano Roberto, esas jugadas que se veían en Ossie Smith, que corrían hacia la izquierda, y un roletazo que estaba lejos de su alcance, le llegaban y tiraban para primera y era algo. ¿Tú piensas que perdimos eso un poco? No, no, creo, yo creo que ahí, pero todavía, yo estoy viendo a Correa, a Lindó, también a Javier Baez, que hacen unas jugadas espectaculares. Todavía hay oportunidades de hacer tremendas jugadas, los baletas ahora son muy buenos, ya te dije, tienen mejor nutrición, mejor condición, y yo creo que todavía hay oportunidades de hacer buenas jugadas, eso es lo que ha ido. Hablando del béisbol boricua, los boricuas en el Clásico Mundial han dado mucho de qué hablar, ¿cómo has visto esa evolución, cómo has visto a esos jugadores nuevos de la tierra y de la isla del encanto? Yo creo que los últimos dos Clásicos ya han quedado en las finales, y han sido también preparados, el don Rodríguez ha hecho el tremendo trabajo, tienen añadido un nivel de terreno, un veterano, los lanzadores le han dado la oportunidad, en el Clásico hay otro sistema, pero es como un sistema amateur, pero con las reglas que ponen, pero Puerto Rico ha hecho un excelente trabajo, yo creo que los peloteros que tienen ahora tienen mucho más experiencia, y yo creo que en el próximo Clásico van a ser un entrado también. En cierto momento en las Grandes Ligas dejamos ver esas figuras boricuas, por cierto tiempo, pero han surgido unos cuantos aquí contigo, Francisco Lindor, Javier Baez, ya tú los has mencionado, ¿cómo ves ese futuro boricua? Yo creo que la ola de peloteros y entusiasmo ha llegado, porque han llegado peloteros que han puesto esa inspiración en los muchachitos nuevos, y el bimbo de Puerto Rico se está volviendo a jugar más a menudo, y hay mucha juventud que juega el bimbo, yo creo que eso va a subir hacia arriba.